China inauguró este fin de semana el puente de cristal más largo del mundo, de 488 metros de longitud y suspendido a 218 metros sobre dos acantilados. El puente está formado por placas de cristal de 4 centímetros de grosor, fue diseñado para aguantar a más de 3.000 personas a la vez y sus creadores afirman que es capaz de soportar terremotos de hasta 6 grados de magnitud. Más de 3.000 turistas asistieron a la inauguración y afirmaron experimentar una sensación de vértigo. Venezolanos exiliados calificaron de maniobra la decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro de liberar a un número reducido de rehenes considerados como presos políticos. Señalaron que esta acción es un show para obtener a cambio beneficios políticos en las negociaciones con la oposición para llegar a una solución al conflicto. Consideraron que los liberados son personas de bajo perfil a las que se le ha quebrado el espíritu y no volverán a levantar la voz para protestar por las circunstancias que se viven en ese país y optarán por permanecer callados o saldrán del país. A un año de iniciada la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump, el muro fronterizo con México, que prometió a sus votantes en su campaña electoral, quedó hasta ahora en ocho prototipos, de no más de nueve metros de largo cada uno, en un desierto a las afueras de San Diego. Sin embargo, el Congreso no ha asignado fondos al proyecto. Más allá de la etapa de prueba, no hay un diseño definitivo y a pesar de que Trump afirmó que México pagaría el muro, el país no ha aportado nada.